La verdad que haya elegido el vino como su día libre, invertir en Mendoza, aprender más del vino argentino. La verdad que yo quedé sorprendido, habló mucho de la combinación del vino con la carne, se sorprendió por la carne que comió, por el sabor, por el aroma de la carne. Y después con los vinos quedó sorprendido porque creo que, como muchos, piensan que el vino argentino anda bien, pero cuando vienen acá se dan cuenta que anda mucho mejor de lo que piensan. Son grandes extensiones de viña, estamos en Luján de Cuyo, la verdad que estamos en un lugar magnífico donde pasan muchas cosas y donde nace realmente el vino argentino hoy. El primer plato hice un pastel de papa, que es un clásico de la cocina argentina, con una proboleta aislada argentina. El plato principal creo que todos los que llegan a Mendoza, los que llegan a Argentina en realidad quieren comer carnes, así que fue un buen lomo grillado con verduritas de estación. Hizo gestos de satisfacción, que había estado muy gustoso y que realmente había sido un placer poder disfrutar de los platos con los vinos de Mendoza. ¿Qué le podés mostrar que no haya visto? O sea, que técnicamente no lo podés sorprender con nada. Entonces dijimos, bueno, tratemos de bailar, sentirnos cómodos y que fluya el sentimiento. La emoción del final es a causa de ver una figura que nosotros siempre lo hemos tenido en cuenta. También somos bailarines de clásico, entonces es como una situación de sentimiento de encontrado al verlo ahí enfrente. Y me puse a llorar, imaginate, no sé cuándo va a volver a venir y no sé cuándo lo voy a volver a ver. Y tener una figura así es como el Maradona de la danza, no sé cuál es que decir. Maradona de la danza